Música Reciban un afectuoso saludo y sean bienvenidos a este nuestro último encuentro televisivo con nuestra asignatura Español Literatura Noveno Grado. Aunque será nuestro último encuentro televisivo, estoy seguro que ustedes continuarán sistematizando y practicando los diferentes contenidos que durante estas emisiones han recibido y también los que recibieron por parte de sus profesores durante todo este curso escolar. Y esto les permitirá estar en mejores condiciones para cuando reinicien las actividades docentes. Si ya estás listo para iniciar nuestro encuentro, pues te presento el tema de hoy. Estaremos dedicando nuestro encuentro a la práctica de comprensión textual y el análisis de algunas estructuras gramaticales. Música Observando una de las teleclases del teleprofesor Yanquiel de décimo grado, donde presentaba algunas ideas relacionadas con la importancia y las ventajas que proporciona a la literatura, consideré oportuno presentarles a ustedes, estudiantes de noveno grado, que están previos a iniciar sus estudios en el nivel educativo preuniversitario y el primer año de la enseñanza técnica y profesional, pues compartir estas ideas. Como pueden estar apreciando, la literatura significa, bueno, palabra, letra que dura. Litera significa letra y tura significa dura. Por tanto, literatura es palabra que dura. Y bueno, la literatura no es más que la búsqueda intencional de la belleza mediante la palabra. Y esa belleza no puede separarse del valor de las ideas que se exponen. Para apreciar la literatura, en primer lugar hay que interpretar cada vez mejor lo que el escritor quiere expresar y comprender bien lo que se dice. De esta manera, pues, entenderás mejor cada obra literaria. Te ofrezco unos instantes para que precises algunas de estas ideas. Te ofrezco unos instantes para que precises algunas de estas ideas. La literatura también, entre otras ventajas que nos ofrece esta que es un medio de conocimiento, información, disfrute y entretenimiento. También nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, enriquecer nuestro vocabulario y adquirir agilidad en la lectura. Además de que mejoras la ortografía y, por supuesto, adquieres destrezas ortográficas en este sentido. Te ofrezco un breve tiempo por si consideras oportuno tomar algunas de estas ideas. En noveno grado estudiaste algunas de las obras más representativas de la literatura cubana. Pero, sin lugar a dudas, la novela Cecilia Valdés y su autor Cirilo Villaverde cautivaron toda tu atención porque tomaron el protagonismo de las clases de español literatura durante un tiempo de este curso escolar. Sobre este autor y su novela más famosa, te propongo ofrecerte algunas ideas. Te digo que Cirilo Villaverde nació en la provincia de Pinar del Río en 1812 y murió en Nueva York en 1894. En su infancia presenció el duro trabajo de los esclavos y las vejaciones constantes que sufrían. Estudió leyes, se vinculó directamente a las luchas del pueblo cubano y permaneció casi 50 años en el exilio. Numerosas obras escribió Cirilo Villaverde, entre ellas El Penitente y Dos Amores. Pero, indiscutiblemente, la que más fama le ha aportado es Cecilia Valdés. Importante novela cubana que tuviste la oportunidad de estudiar en noveno grado. Y a continuación te propongo algunas ideas relacionadas con esta novela que, como te dije, fue la que más fama le otorgó a Cirilo Villaverde, su escritor. Estás observando los dos títulos con los que la presentó el autor, Cecilia Valdés o La Loma del Ángel. Y es que en La Loma del Ángel es donde está la Iglesia del Ángel, donde precisamente ocurren los hechos finales de la obra. Es decir, ocurre enfrente a esta iglesia. Iglesia en la que fue bautizado, además, nuestro héroe nacional, José Martín. También esa portada que estás observando informa que la novela fue publicada en Nueva York en 1882. Seguramente conoces que la novela no es histórica, sino una novela de costumbres cubanas, donde está presente la esclavitud, el racismo, el incesto, menciona aspectos de la trata negrera de aquel momento, recrea costumbres de la Habana como los bailes de cuna, que eran propios de los negros libres y mulatos, y los bailes de alta sociedad a los que no asistían negros ni mulatos. Sin embargo, a los de cuna sí asistían los blancos. Observan en este momento imágenes de la catedral, la Alameda de Paula y la Habana de aquella época. En la novela se ofrece una panorámica de cómo era la vida en la Habana intramuros, los vendedores, las mujeres que vendían alimentos ligeros, que eran esencialmente negros y negras libres. También están apreciando los carruajes de la época, el traje de los caleceros, que vestían elegantemente, aunque la ropa no era de ellos, por el vestuario representaban el linaje de la familia. No era lo mismo ser esclavo doméstico que ser calecero. Se consideraban superiores porque no eran empleados domésticos ni estaban trabajando duramente en el campo bajo el sol. La novela Cecilia Valdés, como bien conoces, es una de las obras más importantes de la literatura cubana. Ahora estás observando la antigua cárcel de la Habana, que ya no existe, solo queda en recordación de ella un pequeño monumento en homenaje a los estudiantes de medicina, porque a esa cárcel fueron llevados los ocho estudiantes de medicina. También observas la antigua plaza de armas, frente al palacio del segundo cabo, en y en el centro está la estatua de Fernando VII, que era rey de España en aquel entonces. Estas imágenes pertenecen a la Habana de aquella época y se recrean muy bien en la novela Cecilia Valdés. De igual manera, esta importantísima novela de Cirilo Villaverde fue llevada al cine por el destacado cineasta cubano Humberto Solás, en una versión que lleva como título solamente Cecilia. Por lo tanto, cuando la observamos, no podemos pretender ver la novela, porque es solo una versión libre. En la película, Cecilia es interpretada por Daisy Granados, uno de los rostros más importantes del cine cubano, quien también interpretó Retrato de Teresa. Actualmente, esta primerísima actriz cubana se encuentra interpretando el personaje de Mercedes en la telenovela cubana El Rostro de los Días. El portón que están observando es el de la Iglesia del Ángel, que a tamaño natural y esculpida en bronce, hay una estatua que representa a Cecilia Valdés. Es el escenario donde ocurren los hechos finales de la novela. También te digo que Cecilia Valdés ha sido inspiración para artistas de las artes plásticas. La obra que observan corresponde al pintor cubano Cosme Proenza y fue inspirada en Cecilia, uno de los personajes principales de esta novela. La novela Cecilia Valdés ha sido magistralmente llevada a uno de los géneros de la música más importante, como es el género lírico a través de la zarzuela Cecilia Valdés, personaje que ha sido interpretado brillantemente, entre otras sopranos, por María Eugenia Barrios, Alina Sánchez y Rosita Fornés, nuestra BD de Cuba. Y bueno, actualmente es interpretada también por la joven soprano Milagros de los Ángeles. Los invito cuando se restablezcan las actividades culturales de la ciudad a que asistan a la puesta en escena que hace el teatro lírico en la Sala García Lorca del Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso o en el Teatro Martí de la Habana a disfrutar de esta hermosa zarzuela titulada Cecilia Valdés. Ahora los quiero invitar a observar un hermoso video donde se interpreta la salida de Cecilia Valdés por el Teatro Lírico Nacional en la gala de celebración por el 500 aniversario de la Fundación de la Habana. Sí, esta celebración ocurrió en la escalinata del Capitolio Nacional. Si están preparados, pues entonces disfruten del video. Noticias de la Habana ¡Gracias! 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 Dios reduce o sicilidad ¡Gracias! 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 Am pesar! presentación que realizó el Teatro Lírico Nacional en esta gala de celebración del 500 aniversario de la ciudad de La Habana ahora para continuar reflexionando sobre la importancia de la literatura y convencido de que regresarás una vez más a la novela Cecilia Valdés la leerás y por supuesto seguirás reflexionando con ella y con su autor, te propongo localizar en tu cuaderno de ortografía un texto relacionado también con la literatura de Gerardo Alfonso, te presento la información para que puedas localizar este texto el texto se encuentra en el ejercicio 1 de la página 224 es de Gerardo Alfonso como te acabo de informar y se encuentra en tu cuaderno de ortografía te ofrezco unos instantes para que lo localices te propongo la lectura de este texto para que te familiarices con sus ideas principales aunque el texto te lo vamos a presentar en pantalla, recuerda, puedes trabajar por tu cuaderno de ortografía dice Gerardo Alfonso en este texto, la literatura es un manantial, es una fuente de la cual se nutre en mi espíritu y mi intelecto sin ella ya estuviera seco sin mucho que decir y sin palabras con que decir también, la vida es un trayecto en el que te vas desgastando física y psíquicamente pierdes neuronas, de modos que se te va machitando el conocimiento y el intelecto leer te fertiliza te irriga el alma y te remueve la inteligencia y el conocimiento además de que te entretiene disfrutando de otras vidas y otras experiencias más allá de tu ciclo vital real Hermoso texto de Gerardo Alfonso que viene a corroborar las ideas con las que dimos inicio a nuestro encuentro de hoy para continuar reflexionando con este texto te propongo la siguiente actividad que además te posibilitará practicar algunas de las estructuras gramaticales que has estudiado en nuestra asignatura durante tu tránsito por el nivel educativo secundaria básica te pido extraigas del texto la primera oración gramatical la clasifiques atendiendo a la naturaleza del predicado y señales el núcleo de su predicado y que extraigas dos adverbios de diferente clasificación y los clasifiques te ofrezco un breve tiempo para que realices esta actividad Música 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos los adverbios ya de tiempo, mucho de cantidad, también de afirmación, psíquicamente de modo, más de cantidad y allá de tiempo. Te ofrezco un breve tiempo para que completes estas respuestas en tu libreta. Gracias por ver el video. Y que los clasifiques. Te ofrezco un breve tiempo para que realices este ejercicio. Gracias por ver el video. Te presento el texto nuevamente donde hemos subrayado los pronombres que aparecen. Ahí podrán comprobar si los identificaron de forma correcta. O sea, los pronombres en función adjetiva que debían extraer. Tenemos el pronombre un, que es un pronombre indefinido. Una también es indefinido. Mi, que es un pronombre posesivo. Otras, pronombre indefinido. Y tú, pronombre posesivo. Estos eran los pronombres en función adjetiva que presenta el texto. Este ha sido nuestro encuentro final. Pero como les dije en el inicio, estoy seguro. Ustedes podrán continuar practicando los contenidos que les hemos orientado durante todas estas emisiones. Y por supuesto, los que ustedes estudiaron con su profesor o profesora de español literatura. Quisiera agradecer a todos los estudiantes y profesores que nos han acompañado durante este curso escolar. Quisiera agradecer también a Reina Verdecia Reyes, directora de inspección del Ministerio de Educación. Y a todos mis compañeros y compañeras de esta dirección que hicieron posible mi promoción a este organismo y tener oportunidades profesionales como estas. A todos ellos, mi agradecimiento. De igual manera, quisiera agradecer a nuestra intérprete de señas que ha estado con nosotros durante todas estas emisiones. Yanzarile Castro, que nos ha acompañado en cada una de estas transmisiones. Como siempre les digo, cuiden de su salud y la de su familia. Y por supuesto, un agradecimiento a todo el equipo de realización del canal educativo. Que hemos demostrado que en el difícil arte de escalar la montaña es la voluntad quien determina alcanzar la cima. Hasta, nos vemos y bueno, muchas gracias y mucha suerte. ¡Gracias!